Ayudar en el diagnóstico de enfermedades de la columna vertebral es lo que han conseguido investigadores de la Universitat Politécnica de València gracias al desarrollo de una herramienta informática que analiza imágenes de resonancia magnética. La herramienta es capaz de detectar y cuantificar tres patologías distintas. El grado de degeneración en los discos intervertebrales, las alteraciones en el contorno de los discos, es decir, es capaz de detectar si existe alguna protrusión o una hernia y también es capaz de detectar estenosis en el canal medular, que es un estrechamiento del canal debido precisamente a estas alteraciones en el contorno. Esta herramienta cuenta con el apoyo del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del Gobierno de España. El Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular de la UPV ha liderado la investigación con la colaboración de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, la Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda y la Fundación COVAX. El software ayudará a conseguir un diagnóstico más objetivo. Con esta herramienta lo que hacemos es introducir una valoración cuantitativa, reproducible, que esto es importante porque da lo mismo las veces que lo ejecute, siempre va a salir lo mismo, y objetiva, reduciendo de este modo la variabilidad que existe entre los propios radiólogos a la hora de hacer una evaluación diagnóstica. Para elaborar esta aplicación informática se han utilizado las resonancias magnéticas de 16 pacientes y se ha validado en 52 enfermos. En la actualidad ya se está utilizando en el Instituto Valenciano de Oncología. Las conclusiones de la investigación se han recogido en un artículo publicado en la revista especializada Computers in Biology and Medicine.